Bueno, concluyó esta telenovela que duró 12 días, 12 días en los que este tenista de Serbia, Novak Djokovic, estuvo en Australia la mitad, más o menos la mitad del tiempo, encerrado en un lugar donde estaban confinadas las personas que llegan a este país y que tienen que hacer una cuarentena. Él alegaba que por qué le iban a negar la entrada, que presentó incluso ahí estos documentos raros, porque en algunos daba una prueba positiva, en otros daba una prueba negativa, en fin. El caso es que ellos alegaban que él y su gente alegaban que Djokovic tenía derecho a ingresar al país y que se trataba de un tema político. De hecho, fueron ellos quienes convirtieron en político este asunto, porque hubo hasta pronunciamientos por parte del gobierno de Serbia. Tuvo que salir incluso el ministro del Interior de Australia a decir es que no es político, es que así estamos tratando a todas las personas que no son nacionales de Australia y que si quieren ingresar al país deben tener sus dos vacunas, deben tener sus vacunas, su cuadro de vacunación completo. Señor Djokovic, usted no es australiano, tiene que cumplir las normas y él decía que no, que porque él es el tenista número uno del mundo y que por eso se merece el cielo, las estrellas y otros astros del firmamento. Bueno, pues resulta que al final el gobierno de Australia dice, estás loco, aquí tienes que cumplir las leyes, las normas, porque son para todos. El tenista serbio Novak Djokovic abandonó Australia el día de hoy en un vuelo con destino a Dubái, según lo que ya apareció en muchos medios después de que un tribunal autorizara este domingo la cancelación de su visado y deportación. Junto con esta cancelación de su visado y deportación, le espera la posibilidad de quedarse tres años sin poder ingresar a Australia. Si el gobierno de Australia cumple con la ley sin hacer una distinción contra esta persona, no va a poder regresar ahí a donde se juega cada año este abierto de tenis. El vuelo partió desde el aeropuerto de Melbourne en Australia a las 22.50 horas. El deportista llegó a la terminal con ropa oscura y mascarilla facial acompañado por su equipo técnico y se llevó un pequeño aplauso y vitoreo por parte de alguno de los viajeros, según un video que publicó el Canal 10. El tenista, que no está vacunado contra la COVID y por ello vulnera las leyes de entrada implementadas por el país austral contra la pandemia, no podrá defender su corona en el abierto de Australia que comienza el día de mañana. El pleno del Tribunal Federal de Australia decidió de manera unánime este domingo tras una vista virtual que la cancelación del visado del tenista por parte del ministro de Inmigración Alex Hawke tiene base legal y por tanto Djokovic tendría que ser deportado. Él llegó el 5 de enero a Australia con una exención médica por no estar vacunado y haber superado la COVID-19 en diciembre, aunque a su llegada las autoridades de inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron hasta su liberación el pasado lunes por una orden judicial al considerar que no fue tratado con equidad. El ministro australiano volvió a anular el viernes el permiso de entrada al tenista al considerar que su presencia suponía un riesgo para el orden y podría avivar el sentimiento de los antivacunas y este es un muy buen motivo para cancelar de su viaje. ¿Por qué a este antivacunas si lo dejan entrar y a nosotros antivacunas no? Entonces dice el gobierno, no, no, es que aquí es parejito, pa' afuera. Fue detenido el sábado en un hotel donde estaban aislando a personas que llegan a este país y que tienen síntomas de coronavirus. Por segunda vez se previó a la visita celebrada hoy donde los jueces desestimaron la apelación de Djokovic contra la decisión gubernamental. Entonces tiene que ser deportado y estoy 100% de acuerdo. O sea, no puede ser que esta persona que tendría que ser ejemplo de un ejemplo, pero de este tipo. No, o sea, todos parejos, no porque sea Novak Djokovic va a poder saltarse las leyes de un país. Y luego es que estamos hablando de una situación que se cobra la vida de muchas personas. O sea, los contagios en una población provocan muertes. Si este señor no está vacunado y llegara a estar con, se llegara a enfermar y contagiara. O sea, imagínense ustedes que se enferme de coronavirus, ahí mismo. Órale, ingresado al hospital y que se les muera ahí. Es que es hasta absurdo. Qué bueno que le negaron, qué bueno que le negaron el visado y qué bueno que lo sacaron de Australia. Neta que se lo merece. No estamos para concesiones a tipos que se sienten, no sé, tocados por la mano de Dios. Están locos para afuera. Un aplauso a lo que hizo Australia. Estaba yo esperando a ver qué desenlace tenía esta telenovela, no había dicho yo nada. Me parecía una barbaridad lo que hacía Djokovic, pero pues ahora que ya resultó que al final lo echaron para afuera, dije vamos a platicarlo porque es un muy buen ejemplo. O todos coludos o todos rabones. Para afuera. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.